El día de hoy tenemos a un candidato que más adelante le daré a conocer todos los detalles. Antes, ya lo sabe, las redes sociales. En Instagram nos encuentra como Noti SLP, así como también a través del Twitter como Noticieros SLP y en Facebook Live, donde todos los días nos vemos usted y yo a través de Facebook, como le decía, como Noticieros San Luis Potosí. Y como le decía también, en nuestro espacio de entrevista está con nosotros un candidato que va pujando fuerte y va cerrando en esta última semana ya de campaña por el partido Nueva Alianza y fiel contendiente al distrito número 5 local de San Luis Potosí, con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez por el partido Nueva Alianza. Sergio Rebolloso, muy buenas noches. Gracias por visitarnos otra vez. Muchas gracias, Juanel. Nuevamente aquí estamos a pocos días de la recta final. Gracias a Dios, con la gente favorable a su servidor, Sergio Rebolloso. Luce ya cansado el caballo. Me comentaba hace un rato que prácticamente vienes de un evento ahorita y los eventos siguen y siguen conforme pasan los días, pero todavía con las ganas y la certeza de que la gente te coloca, así lo dicen las encuestas, la gente te coloca en el Congreso del Estado. Sí, claro que sí. Cansado. Y no descansaré llevándole el mensaje a la gente de que el verdadero cambio está hoy en Sergio Rebolloso, en su servidor a la Diputación del Quinto Distrito. Hoy tenemos de la Colonia de Santo Tomás. Antes estuvimos en una de las comunidades de soledad de la comunidad La Techa. También que, gracias a Dios, hubo muy buena respuesta de la gente. Qué bueno que toques el punto de dónde vienes y dónde has estado en estas comunidades que precisamente los servicios son carentes. En una entrevista y en una declaración que tú dabas hace un par de días, mencionas que quieres llevar el servicio médico precisamente a comunidades alejadas. ¿Se puede esto estar en el Congreso del Estado? Porque pareciera más un tema de presidencia municipal del ayuntamiento. Sin embargo, la gestoría de tu parte del Congreso, ¿cómo se daría precisamente para que llegase ese recurso a las comunidades en el sector salud? Yo creo que gestionando las necesidades. Yo sigo necio, que en verdad somos de las comunidades muy, muy olvidadas por este tipo de servicios. Y día a día que seguimos visitando estas comunidades, Juan Manuel, nos sigue la gente pidiendo medicamentos. Hay ocasiones que a veces podemos aportarle nosotros con un poco de medicamento. Se los podemos apoyar. Realmente, Sergio Rebollos es una persona también empresarial de los que tenemos una farmacia pequeña en mi comunidad, donde abastecemos a la gente para poderlos apoyar de medicamentos, para que a las horas de la noche que ellos necesiten poder estar apoyarlos. Entonces, eso es lo que me ha llevado a ir a las comunidades llevándoles ese servicio que de verdad, de verdad le hace mucha falta a nuestra gente. Ayer estuvo por aquí la maestra Elena Rubio y coincidía en el tema de la salud en el ámbito de las comunidades más alejadas de Soledad. Ella proponía un consultorio médico con un especialista que atendiera precisamente al sector. ¿Habría alguna especie de grupo o de mancuerna entre tú y la maestra para precisamente, si llegan al Congreso, puedan ir a estas dos vías? Por tu parte, los medicamentos que comentas y por parte de la maestra, el tema de la atención médica. Claro que sí. Yo creo que ambos candidatos llegaran al Congreso, que lo vamos a hacer después del 6 de junio. Llevaríamos esa iniciativa para poderla gestionar ante los presidentes municipales que nos van a representar después de la elección. Y insistir, exigirles las verdades necesarias que nosotros como de comunidad sí las entendemos, que sí hemos sufrido por ellas. Y claro que sí, les insistiremos. Sería una de las primeras gestiones que empezaríamos a hacer. En otro tema, y no menos importante del que estamos tocando de la salud, el tema de la educación. Estás o militas en un partido que precisamente tiene mucha injerencia docente. Mencionabas también que es necesario dotar de recursos a las escuelas, sobre todo las de las comunidades, porque el maestro, el profesor que está frente a grupo, muchas veces tiene que poner de su bolsillo para comprar un borrador, un lápiz, un gis. Porque en aquellos lares y muchos de aquí se sigue usando un gis, un gisarrón. ¿Cómo hacerle para que esos fondos públicos que están destinados, esos programas, lleguen a la gente que debería de llegar? Es uno de los ejes que estoy manejando mucho de la educación. Con este regreso a clase después de la pandemia, hay bastantes escuelas que están, pues ahora sí que sin mantenimiento. Vandalizadas. 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 Estábamos en una de las comunidades que nos dijeron, ya entraron aquí a robar cuatro o cinco veces. La escuela está en total abandono. Donde, la verdad, nada más había como 20, hay nada más como 30 niños que existen a la escuela. Y la escuela está en total abandono. Yo creo que gestionaríamos. Luego, entrando también, para poder apoyar las escuelas con este regreso a clase, darles el mantenimiento a las aulas, apoyar también el recurso hacia las primarias y secundarias para que los maestros tengan el suficiente material. Para que no anden poniendo de su bolsa. Yo creo que la mejor educación que le podemos dar a nuestros hijos, son los maestros, son la base. Es el principal ejemplo que dan nuestros hijos. Yo siempre he dicho que la escuela es nuestra segunda casa cuando estamos estudiando. ¿Ves viable que se dé este regreso a clases en el próximo mes de junio, que ya está aquí a la vuelta de la esquina? Lo veo viable, pero en sí, en lo particular, todavía no sería el momento. Yo creo que estaríamos que estar un poco más ya la gente vacunada, ya casi a un 90% que esté la ciudadanía ya con su vacuna para poder regresar a clases. Y claro, con todas las medidas, con todo el apoyo de su servidor en el Congreso para el mantenimiento, así mismo como para poder darle mantenimiento a las aulas, sanitizar todo este tipo de cosas que se requiere ahorita. Se necesita más presupuesto, porque si antes era insuficiente, ahorita con lo que tú comentas de la pandemia, el regreso a clases, necesitaría que en las aulas hubiera cubrebocas, caretas, a lo mejor alcohol, gel antibacterial, obviamente jabón para lavado de manos. ¿Sí habría este recurso? ¿Se destinaría? Claro que sí, y no nada más eso, Juan Manuel. O sea, hay escuelas en otros estados que yo he estado viendo los proyectos, ideas, y hay escuelas que tienen hasta el servicio médico, y claro, hasta, ¿por qué no los desayunos escolares? Que eso es lo que va a hacerle más falta ahorita en este tiempo de regreso a clases. Yo creo que será una de las principales acciones también que podríamos implementar en las escuelas, un servicio médico particular para los niños, para estar atentos a cualquier síntoma de gripe o algo, para evitar más contagios. Las becas, ¿cómo ves tú las becas? Las becas siempre han sido implementadas. Desgraciadamente los gobiernos no han actuado como deberían de ser, verlos por las familias que en verdad lo necesitan, o verlos por los verdaderos alumnos que sí han luchado, que sí han trabajado, sí han esmerado por sacar buenas calificaciones. Es ahí donde podemos que inyectarles a esos niños las becas para poderlos llevar a que sigan estudiando, poderlos apoyar de esa forma. Háblame un poquito, Sergio. Has hecho mucho ruido, o tu equipo de trabajo ha hecho mucho ruido en las calles, en las redes sociales, sobre todo con la gente. Las encuestas demuestran que el próximo 6 de julio saldrás airoso precisamente de esta contienda. Tu más cercana perseguidora es Margarita Hernández Fiscal, y está un poco alejado de ese porcentaje que muestran las encuestas. ¿Cómo ves precisamente este cierre ya de campaña? Quisiera que nos platicaras también, que el día de mañana me mencionas que lo vas a tener. ¿Y cómo ves esta parte? ¿Hay posibilidades de que se remonte o ya te ves prácticamente sentado? Ya me veo prácticamente sentado. Gracias a Dios, la respuesta de la gente está cansada de las mismas caras de cada tres años. Lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a repetir, porque es el mensaje que la gente me dice. Me ha dicho, Sergio Rebolloso, eres un candidato honesto, un candidato sencillo, que si hablas con la verdad. No vienes con un lema político de los de cada tres años, de los que los mismos candidatos vienen prometiendo y prometiendo y que jamás cumplen. Me veo ganador, las encuestas nos favorecen, gracias a Dios. Le doy muchas gracias a mi gran equipo que ha trabajado arduamente. Gracias a Dios que están conmigo por un buen triunfo, no por un beneficio, porque ni un solo cinco se le ha pagado a alguien. Vienen por un verdadero cambio como su servidor, que en verdad queremos para nuestro municipio y nuestras colonias. ¿No te temblaría la mano al momento de legislar en el sentido o en favor de alguien que contrapunte intereses políticos? No me temblaría la mano. Soy hombre de trabajo, soy hombre sencillo, soy hombre de derecho y eso es a lo que voy a demostrarles. ¿Cómo estar atento, Sergio, en las cuentas públicas? ¿Cómo estar atento precisamente en las cuentas públicas? Porque la legislatura anterior, vamos, una de las más corruptas a nivel histórico en San Luis Potosí y a nivel nacional. ¿Cómo hacer precisamente para que las cuentas públicas no tratarlas de maquillar y castigar a quien se tenga que castigar? Y recuperar el dinero que se tenga que recuperar si es que alguien lo tomó. Exactamente. Mira, este tipo de cosas sí me ha preguntado la gente, porque me he encontrado en mi campaña gente con contadores licenciados y me preguntan, eres una persona transportista, cómo vas a hacer esas acciones. Atrás de mí viene un gran equipo de licenciados, de maestros, de doctores y de contadores, que ya traen un proyecto muy bueno para poderlo implementar y poder hacer este tipo de trabajo en tal congreso. No vengo solo, no vengo con los ojos cerrados, atrás de mí viene un equipo muy, muy, muy bien capacitado que en su momento podemos, vamos a dar a conocer nuestro proyecto de trabajo. ¿Cuál precisamente sería, desde el primer momento se tiene que llegar a trabajar al congreso? ¿Cuál sería esa primera acción que implementarías ya de manera inmediata estando el primer día en el congreso del Estado? Insisto, luego gestionar los servicios saludos para las comunidades, que es lo que más pide ahorita. La ciudadanía necesitamos que esté bien en salud. Eso es lo que quiere la gente. Salud. Cierre de campaña mañana, Sergio. Mañana. Se acaban estos días de andar caminando. Bueno, mencionas que hay más eventos todavía la próxima semana. Hay que caminar un poco más, pero el día de mañana cierra de campaña. Mañana cierra de campaña el mi orgulloso Enrique Estrada. Están todos invitados por ahí, nos van a acompañar unas bandas por ahí, unos grupos musicales. La gente está encantada, está encantada de que tiene un candidato de una comunidad y que van a tener un diputado de una comunidad. Le agradezco a mi gente de mi comunidad que hoy he recibido llamadas para ver qué es lo que necesitamos para mañana, para el gran cierre. A la gente que me ha estado apoyando. Muchas, muchas gracias. Que mi Dios me los bendiga. ¿Estará el profe Rico mencionado? Estará el profe Rico, nuestro candidato a la gobernatura. Estará también el licenciado Roberto Cervantes, nuestro próximo presidente municipal. Nuestra candidata al noveno distrito, Elenita Rubio. Y claro que no, la anfitrión, Sergio Rebolloso. ¿Cómo ves al profe Rico? ¿Será gobernador de San Luis Potosí? Sí. Primero Dios, tres buenas propuestas. Son maestros, pues... Todos coinciden en el tema de la educación. La educación, mis respetos. Me halaga ir de los candidatos de Nueva Alianza con maestros totalmente preparados para poder gobernar. Pues Sergio, como siempre, un gusto que nos hayas acompañado en esta entrevista. Y pues ya prácticamente listo para este domingo en ocho días ya las elecciones. El mayor de los éxitos y la mayor de las fuertes. Estamos listos para poderlos representar en el Congreso después de este 6 de junio, votando por los candidatos de Nueva Alianza. Vamos a ganar. Gracias, Sergio.